El Intendente Interino Javier Ayastuy nos comenta acerca de lo que dejó la Fiesta Nacional de la Amistad y de su reciente participación en el foro de intendentes de Cambiemos, que tuvo lugar en la localidad de Vicente López y que contó con la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la Gobernadora María Eugenia Vidal. La verdad que tuve el honor de poder coronar a la Reina como Intendente Interino y la verdad que me llena de orgullo, te digo que en realidad fue una fiesta muy linda, con un marco de gente espectacular, la verdad que sobrepasó las expectativas que teníamos, el tiempo nos ayudó, que era una de las grandes incógnitas, pero la verdad que fue una fiesta con un marco impresionante, se vio un trabajo muy bueno de lo que es la comisión directiva y también pudieron trabajar en conjunto con el municipio y eso se notó, el aporte que hizo el municipio para el desarrollo de la fiesta en cuanto a lo que es logística, infraestructura y demás, el aporte que hizo de la parte de cultura la Secretaria Marina Golé. La verdad que se trabajó muy bien, me pone muy contento de que ver trabajar en equipo las distintas áreas del municipio y también junto con la Comisión de la Fiesta y las sociedades intermedias que también aportaron lo suyo para que se pudiera llevar adelante una fiesta, que la verdad que fue de lujo, déjame recalcar también que el trabajo que hizo la Policía Comunal fue una fiesta que salió impecable en todo punto de vista, la seguridad funcionó de la mejor manera, eso hay que recalcarlo porque hace también a que la gente que viene o la gente que vive en la comunidad de Maipú se sienta, a veces se opaca por un hecho de inseguridad, una fiesta que es de todos y la verdad que este año fue una fiesta que en ese sentido salió todo muy bien. La Secretaría de Cultura de Provincia hizo un aporte que fue en espectáculos y demás que se fue canalizado a través de la Secretaría de Cultura del municipio, la verdad que hizo, fue muy bueno los espectáculos que se enviaron desde la Secretaría de Cultura de Provincia y nos dio la posibilidad de mejorar aún más o aportarle más brillo a la fiesta y la verdad que eso nos deja muy contentos. También tuve la suerte como Intendente Interino de ver representándolo al municipio de Maipú a pedido de Matías, la verdad que fue muy enriquecedora haber tenido la presencia política dentro de lo que es el foro de la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente de la Nación le da un marco político muy importante pudiendo en ese sentido nutrirnos de las directivas o la expectativa que tiene tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional en base a las políticas que van a implementar de acá en adelante y al proyecto político para ir afianzándolo. Se habló en ese sentido con la Gobernadora, pudimos escuchar a la Gobernadora plantearnos cosas que por ahí suenan extrañas al oído de la gente pero plantear, hablar de un largo plazo de trabajar en tres ejes fundamentales de hacer obras, trabajar para la gente estar con la gente y tener un norte o sea, un norte, un objetivo de trabajar para nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos el proyecto político que representa Cambiemos y lo dejó en claro la Gobernadora y el Presidente es un cambio paradigmático de una forma de gobernar es trabajar para hacer las obras para salir del corto plazismo nos dejó en claro que sí que hay una transición que tenemos que pasar que puede haber cosas que por ahí a la gente no le gustan demasiado pero no hay forma de no sentar las bases y no pasar a veces por un proceso que no es del todo lindo para poder después sentar las bases para hacer un proyecto político que perdure en el tiempo y poder y que le sirva a más de una generación lo que estamos trabajando hoy en día es el día a día yo siempre lo digo yo cuando estoy como interino lo único que hago es cumplir la función del intendente y por ahí tomar algunas decisiones que van saliendo del día a día pero hay un equipo de trabajo que está funcionando y te digo estuvimos tan planificados de acá a un cierto tiempo una ejecución de cuadras de hormigón para seguir con el plan de gobierno de tener el hormigón en 100% de la comunidad eso en consonancia con lo que te hablaba de una forma de gobernar es decir bueno nosotros tenemos una planificación a muy largo plazo y la vamos ejecutando yo cuando estuve en el foro de intendente y veía escuchaba hablar al presidente y a la gobernadora está bien salvando la escala Maipú con más o menos funciona de esa manera con una planificación tratando de llegarles a todas las personas de estar con la gente de solucionar la vida cotidiana y con obras concretas eso es lo que se está haciendo y bueno el municipio la verdad que para mí no me es extraño pero se lo digo a la gente en equipos de trabajo que van y la gente lo va viendo día a día van haciendo obras y van a seguir viniendo obras de acá en adelante y se van a ir viendo las obras que fueron comprometidas de palabra y nosotros lo que yo siempre digo tratamos de cumplir con la palabra y se van a ir a la palabra a la palabra y se van a ir